¡Hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Madera aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un nuevo video de Sonic Speedway en Roblox, amigos. Ha habido una actualización gigantesca, amigos, que ha añadido este hub, este lobby de Station Square. Muy, muy bonito, amigos. Y también, bueno, los personajes han tenido actualizaciones. Ahora sí tienen habilidades diferentes, amigos. Ya no solamente corren y saltan y ya, sino que Tails puede volar. Y creo que Knuckles también puede deslizarse en el aire, como lo hacen normalmente. Y les voy a mostrar también cómo conseguir, amigos, al personaje secreto de Sonic Speedway, amigos. Porque ha salido un nuevo personaje secreto. Y, bueno, pues le he preguntado al creador del juego cómo conseguirlo y me lo ha dicho. Aparentemente hay un personaje súper, súper secreto. Aquí está. El personaje súper secreto que no había notado en los videos anteriores. Pero, bueno, amigos, vamos a utilizar, para poder conseguir al personaje, vamos a utilizar a Tails. Es porque con el Tails podemos volar y es mucho más fácil. Pero, bueno, vamos a mostrar primero todas las diferencias que hay en cada personaje. En Sonic sigue igual. Tails, amigos, aquí lo tenemos. Y, como pueden ver, Tails puede volar y puede volar muchísimo. Miren nada más. O sea, puedo llegar al techo de aquí. ¡Oh! ¡Puedo explorar todo, amigos! ¡Puedo explorar todo con Tails! Esto, amigos, esto está espectacular. Pero qué épico. Allá del lado izquierdo tenemos, amigos, el Emerald Coast. Bueno, todavía no ponen Emerald Coast. Pero aquí tenemos la selección de niveles, amigos. Ahorita me dirijo hacia la zona de Emerald Coast. Acá no sé qué. ¿Es esto? ¿Ven 10? ¡Ah! ¡Vamos, amigo! Actúa tu edad. ¿Cuánto tienes? ¿46? ¿48? ¡Ja, ja, ja, ja! No, 25, de hecho. ¡Ah! A ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por acá, amigos? ¡Uy! ¡Qué bonito restaurante, eh! ¡Qué bonito restaurante! Y ustedes dicen... Sigo preguntando por ahí sobre un yogurt. ¡Ah, ok! Están pidiendo comida. Bueno. ¡Miren, amigos! ¡Qué bonito está esto! O sea... ¡Oh! Aquí dicen Frita Sonic y Chaos. ¡Qué épico! Este es el salón. Este es el salón del pueblo. No está abierto todavía. ¡Ah, ok! Aquí van a mostrar fanarts y todo eso. Y aquí... ¿Qué onda con ese pasillo? ¿Y aquí qué? Eh... No tengo nada que decirte a ti. Ok. ¿Y esto? ¡Playita! ¡Ojo! Vamos a ver qué hay acá arriba. Ok. Lamentablemente... ¡Oh! ¿Quién es este personaje? Cuando crezca. Voy a... Voy a gobernar el mundo. ¡Ja, ja, ja! Ok. Díganme en la sección de comentarios si ustedes conocen ese personaje, amigos. ¿Qué más hay? Hoy está enorme este Juve. Lo que pasa es que van a añadir un chorro de personajes. Miren, aquí está un Mighty. Aquí, bueno, ya está cerrado. Creo que podemos volver ya... Eh... Podemos volver ya al otro lado, amigos. Y vamos a... Vamos a ir a la zona de Emerald Coast. Y les voy a mostrar a Knuckles, ¿ok? Y en cuanto termine de mostrarle los personajes, vamos a... Les voy a decir cómo conseguir el personaje secreto, amigos. El personaje secretísimo. Que me lo ha dicho el... El... El desarrollador. ¿Cómo conseguirlo? Muy bien. Para cambiar de personaje tienes que dirigirte al Emerald Coast de acá. Y aquí, en esta estación. En la estación del... El... Del tren. No, no es la estación del tren. Es el hotel. En el hotel, amigos, puedes cambiar de personaje. Pero primero, les voy a mostrar lo que hay acá en Emerald Coast. Que muy probablemente, en un futuro, añadan el escenario de Emerald Coast. Lo cual estaría súper, súper épico. Aquí tenemos varias... Uh... Tenemos varias... Varias habilidades. Varias habilidades. Aquí está el único pedazo de Emerald Coast que hay. ¡Au! Y me morí. Y ya no hay más. Pero bueno, vamos a cambiar a Knuckles. Vamos a cambiar a Knuckles. Ya sé. Les quiero mostrar a Knuckles. Vamos a ver. ¡Knocklesito! ¡Miren, miren! ¡Puede volar! Pero se me hace... Me parece que todavía no puede trepar. Sí, amigos. No puede trepar todavía Knuckles. El pobre Knuckles. Pero miren. Ya puede volar, ¿eh? Al menos. Ya puede volar, al menos. Pero creo que el mejor personaje aquí... Es este Tails. Porque nos va a servir muchísimo. ¡Déjame entrar ya! ¡Déjame entrar ya! ¡Gracias! Vamos a ver si el Knuckles.exe puede volar. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Oh! El Knuckles.exe se transforma... ¡Oh! Se transforma en un fantasma y puede volar un chorro. ¡Wow! ¡Wow! Puede volar muchísimo. ¿Por qué los .exe se pueden transformar en fantasmas? Eso no tiene sentido. Pero bastante útil está eso, ¿eh? ¡Wow! Vamos a ver. ¿El Sonic.exe podrá hacer lo mismo? No lo creo, ¿eh? ¡Oh! 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 Se puede levitar, amigos. Miren cómo se transforma. Al menos... Bueno, no puede. Solamente se sostienen en el aire. Así está bien épico. ¡Wow! Han habido muchísimos cambios en este juego. ¡Wow! ¡No puede ser, amigos! Eso está re épico. Qué bueno que han decidido darle habilidades únicas a cada personaje. Vamos a ver si Mighty tiene algo. ¡El Stomp! ¡El Pisotón! Amigos. ¡Qué épico! ¡Qué épico que todos tienen habilidades nuevas, eh! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! Muy bien ahí. Vamos a ver si Manic tiene algo. ¡Oh! Hizo algo, hizo algo. Se puso verde. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un boost! ¡Tiene un boost! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué boost tan épico! Eso va a ser una gran ventaja, amigos. En una carrera. Todos tienen habilidades distintas. ¡Qué épico! ¡Qué épico! Bueno, ok. Vamos al que sigue. Amy. Parece que Amy no, no tiene nada. Amy es la única que no tiene nada. Vamos a ver Shadow. ¡Vuela! ¡Shadow vuela! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco que Shadow huele, amigos! Miren nada más. Vamos a ver. A más cerca. Más cerca, por favor. Demasiado cerca, pero bueno. ¡Wow! ¡Wow! Esto es increíble, amigos. Esto es increíble. Lo que pueden hacer los personajes son bastante únicos, ¿eh? Y ahora el último personaje que falta es el Sonic navideño, creo. Pero no creo que tenga algo. ¡No! El Sonic navideño es normal. Ok. Es hora, amigos, de ir al lugar donde tenemos que ir para conseguir a la personaje secreta. Al personaje secreto. Y vamos a mostrar sus habilidades. Ok. Déjame ya, por favor. ¿Qué no ves? Que quiero hacer un vídeo. Gracias. Venga, vamos a la selección de personajes. En realidad, esto es bastante rápido lo que vamos a hacer. ¿Por qué tengo bloqueado un Marvel Zone Acto 1? No sé. Pero tienen que llegar hasta el Acto 3, ¿ok? Tienen que llegar hasta el Acto 3, amigos. Para poder encontrar lo que tienen que encontrar. Tendrán que encontrar un tesoro, amigos. Tendremos que encontrar un tesoro pirata enorme. Y yo conozco la ruta necesaria para poder encontrar ese tesoro. Primero vamos a ir por aquí. Vamos a ir como normalmente a la meta, a iniciar. Y nos vamos a ir hacia abajo primero. Hacia abajito. Y aquí podemos utilizar nuestra habilidad de volar. Para liberarnos de problemas, ¿ok? Dejarnos de problemas. Muy bien. Vámonos para acá abajo. Tenemos que seguir para abajo. Para abajo, para abajo. Y aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque se nos viene la lava. De hecho, voy a hacer la vista un poco más amplia. Ahí está, perfecto. Ah, cuidadito con la lava. Cuidadito con la lava. Uh, aquí tenemos que ir para arriba. Eso es. Muy bien. Tenemos que seguir para arriba. Tenemos que tomar la ruta de arriba. Esa mera. Vamos muy bien. Esta es precisamente la ruta que tenemos que tomar. Aquí no tenía que caerme, pero... Ay, no. No voy a llegar. Sí, sí voy a llegar. Sí, sí voy a llegar. Sí, sí voy a llegar. Ahí está. Muy bien. Vamos. Excelente. Y aquí, ojo, amigos. Tenemos que ir para arriba. Ojo. Eso es. ¡Ay, no! Ahí está. Perfecto. Y aquí está, amigos. Hemos encontrado el tesorazo. El tesorazo, amigos. Esta ya es... Este es el tesoro, amigos. Este es el tesoro para encontrar al personaje secretazo. Y bueno, ahora voy a terminar el Marvel Zone. Porque no sé si lo tenemos que terminar para poder conseguir al personaje. Así que voy a terminarlo, ¿ok? Y cuando llegue a la meta, los veo. Muy bien. Ya la terminamos, amigos. Ahora sí, vamos a ver al personaje secreto, ¿eh? Venga. Muy bien, amigos. ¡Guau! Aquí tenemos el personaje secreto. Y era Tikal, ¿eh? Es Tikal el personaje secreto de Sonic Speedway. Pero, ¿por qué uno pensaría que se debería de conseguir en Pumpkin Heal o algún escenario de Knuckles? Pero bueno, vamos a ver a Tikal. ¡Guau! Aquí tenemos a Tikal el personaje secreto. Vamos a verlo de más de cerca. A ver. Un poquito más para atrás. Perfecto. Aquí está. Ya tenemos la mejor perspectiva para ver a Tikal. Miren, Tikal está más alta que Amy. Vamos a ver qué puede hacer Tikal. ¡Oh! Puede volar igual que Knuckles. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cool! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Déjame en paz. Déjame en paz. A ver. ¿Vieron eso? Me lancé. A ver. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? Es una segunda habilidad. ¡Guau! A ver. Entonces creo que todos los demás personajes también tienen una segunda habilidad. ¡Qué loco! A ver. ¡Venga! Aquí tenemos a Sonic. ¡Guau! ¡Tiene boost! ¡Sonic tiene boost! ¡Tiene boost! ¡Guau! ¡Sonic tiene boost, amigos! ¡Qué loco! Esto va a ser súper, súper, súper útil. Le han puesto un boost al Sonic clásico. Esto está pasadísimo. ¡Guau! ¡Qué loco! ¡Muy, muy loco! Vamos a ver a Tails. ¡Tails tiene una segunda habilidad! ¡Tails! ¿Todos tienen boost? ¿Todos tienen boost? ¡Guau! ¡Todos tienen boost, amigos! Vamos a ver. Quiero ver los demás. Quiero ver los demás. A ver. Eh, Knuckles. Igual que Etical. Ok. No. Está más genial el de Etical. Pero aquí está el boost de Knuckles. ¡Guau! No puedo creer que tiene boost. ¡Eso no lo mencionaron antes! A ver. Amy. Amy tiene boost, ¿verdad? También Amy tiene boost. Por supuesto que tiene boost. Pero se ve muy chistosa como corre. Como corre Amy. Vamos a ver qué es lo que tiene Shadow. Aquí está su boost. Nuevas habilidades bien locas, amigos. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ahora, Manic. Aquí está su... O sea, Manic tiene doble boost. Este y el otro. Este. Doble boost para Manic. ¡Guau! Las carreras se van a poner muy intensas. Vamos a ver. Aquí está el boost de Mighty. Muy bonito ese boost. Muy bonito. Bueno, muy normal en realidad. Y vamos a ver a Sony.exe. ¡Uh! Me gustaría que fuera volando. Como tratando de alcanzar algo. Ya saben, la típica animación. Pero aún así está genial el boost de Sony.exe. ¡Qué loco! El de Knuckles. El de Demon Knuckles. Muy bien. Es igual que el anterior. Es igual que el original. El boost. Tenemos al Santa Sonic con boost. Y miren, corre con los brazos atrás. ¡Está genial! ¡Está bien genial! ¡Uh! Y ya es todo, amigos. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! Espero que les haya gustado el vídeo. Si era así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Guau!